qué tal fragantes bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y esto es para hablar de un clásico de la perfumería masculina agua brava por vídeo bien chicos hoy les vengo a presentar seguramente muchos de ustedes ya la conocen pero para los que no esta es un clásico en la perfumería agua brava de antonio puch bueno y esta fragancia es un clásico dentro de los clásicos es una o de colón fue lanzada en 1968 por la casa de antonio puch y en su composición participaron marcel carles y rosendo mateo y bueno nos vamos directamente con la aproximación de esta agua brava de antonio puch esta es la cajita como notarán tiene un efecto dorado en su impresión y la cajita además está texturizada como con vetas de madera una declaración de intenciones desde ya de qué va a ser esta fragancia y también que recubre todo el contorno de la cajita es una cajita bastante sencilla de un cartón digamos modesto pero bastante bonita se siente el texturizado de la caja en la parte inferior de la caja vamos a encontrar obviamente las leyendas que siempre acompañan a nuestras fragancias en lugar de procedencia elaboración y tal esto está elaborado por la casa de antonio puch en españa en barcelona y el interior de la cajita viene tal que así bueno está la tapita y esto es digamos el cartón más grueso que recubre la fragancia de forma interna y con ustedes nuestro frasquito de agua brava bueno esta presentación en la de 100 ml y es una presentación natural spray y tengo entendido que la fragancia de 200 ml en adelante de agua brava vienen en versión splash bueno este envase es un clásico de la perfumería que tiene podrán notar ahí una tapa de madera en madera con un interior plástico también tapa que cumple muy bien su cometido si hacen esta química prueba que se hizo famosa en internet bueno también la botellita tiene en la impresión es un efecto leve en la letra como dorado brillante dice en la parte inferior o de colón y en su parte inferior del frasquito también trae los datos de fabricación grabados en el vidrio el bachco y demás información con esta agua brava de antonio puch es una olfativa amaderada chipre para hombres y como es propio de una fragancia vintage de aquellos años de 1968 también tiene un montón de notas que son en las notas de salida tiene lavanda bergamota limón damalphi enebro de virginia y salvia en el corazón vamos a encontrar pino hojas de laurel clavo de olor plumillo y clavel y en la base de la fragancia vamos a encontrar musgo de roble cuero betiver sándalo pachulí y almiscle bueno ya les comentaba que esta fragancia tiene un montón de notas y ahora lo que toca es estrayarla para que puedan ver tanto el atomizador como para ello también poder contarles cuál es la sensación de esta fragancia voy a atomizar por acá y si es una fragancia vintage de tomo y lomo y esta es una fragancia que algunos quizás pudieran encontrar pesada un poco viejuna ya por el paso del tiempo la verdad yo no considero que sea así hay muchas ocasiones en las que se puede utilizar esta fragancia y si desde 1968 hasta el día de hoy se venden por montones esta fragancia es porque algo bueno tiene algo bueno está haciendo y son de aquellas fragancias ya lo comenté con otras como económicas como denim original o también no sé quorum la original también de antonio puch son de aquellos años en que las cosas se hacían con un cuidado especial y esta fragancia no es la excepción bien mucha gente también comenta que esta fragancia se parece a pino silvestre si no has visto la reseña de pino silvestre la voy a dejar por acá arribita para que puedas ir a verla y ahí comenté que bueno que no no se parecen yo la estuve comparando directamente y no no son lo mismo otras personas dicen que es igual también a quorum y tampoco no son iguales acá tengo también las fragancias bueno tengo pino silvestre por acá y tengo también lado de quorum acá si yo tuviera que catalogar las estas tres de alguna manera yo diría que el pino silvestre vendría siendo la más clarita la más limpia quorum vendría siendo la más oscura con este punto más más denso más pesada y agua brava se encontraría justo en medio de las dos tiene frescor si tiene frescor su salida tiene mucha presencia de los cítricos de la bergamota el limón y también de su nota corazón se nota mucho el pino o las agujas de pino por supuesto también tiene mucha presencia de las hojas de laurel dan un toque muy especial a esta fragancia es una fragancia masculina es una fragancia fresca es una fragancia que juega entre el oler a limpio y este punto sucio no voy a decir sucio mejor voy a usar la palabra como la describiría yo como tierra húmeda quizás podría ser un poco de nocturnidad de densidad bueno esto no es para usarse de noche no es tan pesada y tan densa como lo sería quorum que es una fragancia que viste mucho más que está mucho más empaquetada digamos esta fragancia sería como una versión sport de quorum y es una fragancia muy versátil se puede utilizar en cualquier época del año pero quizás yo no la usaría tanto para la noche sino más bien para el día porque es como les comentaba es algo fresco es algo varonil es algo que huele a limpio con este punto un poco bueno creo que ya encontré el término que estaba buscando y no es sucio no es oscuro sino que es un punto misterioso puede ser eso sí genera este como algo de misterio y no tiene una proyección brutal o sea no te la vas a atomizar llevar vas a estar proyectando a la bestia por todos lados pero lo que tú te atomices va a quedar ahí y va a durar bien así que en cuanto a proyección es más bien una burbuja personal apenas te la proyectas apenas te la atomizas si proyecta bastante pero luego de pasada no sé una media hora quizás una hora es una burbuja personal completamente y también tiene un excelente precio esta fragancia de presentación de 100 ml a nivel local tiene un puesto aproximado de unos 10 dólares esta es una fragancia que te sirve perfectamente también para el uso diario es una fragancia muy versátil para usar quizás desde la formalidad y lo semi formal en cuanto al aroma esta fragancia tiene un concepto verde es un concepto limpio fresco cítrico con esos toques de cuero de musgo de roble en el fondo mucha mucha más sensación de madera como si fuera un resto de madera en un bosque que estuvieran humedas así que chicos estragantes abandonen los prejuicios si ustedes piensan que esta fragancia es muy antigua que es una fragancia ya pasada de moda yo te diría que no yo te diría que no pruébala deja los prejuicios atrás dale una oportunidad porque sé que no te va a defraudar agua brava de antonio pucho y bueno fragantes hasta acá la reseña de hoy si les ha gustado el vídeo no olviden compartirlo también con sus amigos para que también puedan ir interiorizándose en este mundo que tanto nos gusta de las fragancias puedan elegir también sin pasar algún chasco por la compra que realicen y nos vemos en una próxima reseña